Muy bien, mi querido. Vamos a hacer obviamente la lasaña, la lasaña de carne que es una de las más tradicionales con Leo Manucci. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Nicolás, ¿no te saludo? Estaban muy lejos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hacemos? Mira, te cuento. Mientras que te voy contando voy a hacer una cosa. Yo, la lasaña, yo uso masa de grano duro. ¿La tarantela? Ahí está. A ver, señora, baile. Ustedes saben, yo... No sé cómo se baila. Sí, nada. Ah, no sé cómo se baila. ¿Cómo se baila? Mi papá, yo... Ah, ese es robó. Ya vamos a preparar. Yo uso, a diferencia de otras personas que usan la masa fresca, yo uso masa de grano duro. Es como se hace allá también. Y voy avanzando con esto en un tajelol. La grano duro que viene en caja, de la marca que tú quieras. Sí, yo uso una marca en particular italiana y... Las patas llegan a huirviendo, ¿no? Está huirviendo con un poco de sal. Ya. Y para este molde aproximadamente necesito seis láminas, pero va de acuerdo al molde, ¿no? Ya, claro. Bueno, entonces voy poniendo esto acá, que básicamente necesita que simplemente se ablande, ¿ya? Ah, ya, no es necesario que esté cocida. No, no del todo cocida. ¿Cuánto demorará? Demorará, pues, unos tres minutos, cuatro minutos, no sé. Mientras vamos a explicar cómo es la salsa. Ahora, les cuento, sí, les cuento lo de la salsa. Miren, si se fijan, es bastante oscura, no es la típica salsa de carne roja. ¿Por qué? Porque por cada medio kilo de carne o 700 gramos de carne sale un kilo de salsa. Ya, perfecto. La proporción de carne molida es mucho más alta. Esa es como realmente se tiene que hacer. En los ingredientes que ustedes verán luego en la receta se ve que tiene las verduras, se tiene que prepararla con cebolla, poca zanahoria, pasta de tomate, salsa de tomate, carne, vino, ajo. Pero como ven el resultado es una salsa que es bastante densa. Sí, me gusta. ¿No? Esa es la idea. Y no mucha zanahoria, no poca. No, muy poquito, muy poquito porque es básicamente para quitarle un poco de la silla y el tomate. Y la salsa blanca que preparo yo es la bechamel, que es mantequilla, harina, ¿no es cierto? No es moscada, leche y es bastante sencilla. Yo, un consejo para los grumos, bueno, tengo acá la licuadora de mano, súper útil. Ah, sí, sí, sí. Súper útil porque es. Con un, ¿cómo se llama? Un, eso de globo. ¿Y la bechamel, cómo la haces? Mira, la bechamel es ponemos mantequilla en una boya con harina hasta que se haga una especie de pasta y luego echamos aproximadamente un litro de leche y esto me rinde lo que ven ahí en esta tazón, que es más o menos un litro de doscientos de salsa, ¿no? Ya, ya. Cuando es moscada y ya está. No es moscada y espesa y como les digo, es con la licuadora de mano, es el truco, porque antes yo tenía que estar moviendo y moviendo y era todo un pedo. Ah, tú lo haces con licuadora, yo no, todavía con mi, con mi, con mi batidor de globo. No, pero ahí sí, te sale bien y luego le hacemos la moscada. Sí, queda bien tamizado, queda bien, sí, riquísimo, entonces miren, voy sacando por ya, sácala, sácala. Voy sacando esto, que las vamos a tener en la mano para enseñarles cómo armar la lasaña, que también tiene un truco, porque no, no es... Pero a veces para no, mira, yo para no complicarme la vida, tú me vas a decir, no, pero que eso no es italiano, que no sé qué, que no sé cuánto. Más aguantá, más aguantá. Yo lo hago con guantá. Sacrilegio. Te volviste loca. Es un sacrilegio, para mí yo soy sacrilega. Sacrilegio. No, con guantá, con guantá queda buenazo. Mira, yo, o sea, nunca he hecho yo particularmente con guantá, que he probado, pero sí, sinceramente no, no me gusta porque queda muy, el término es un poco despectivo, porque queda un poco aguachéneo. Sí, claro, acá queda al dente. La idea es que todo quede bien sólido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, les explico el procedimiento de cómo armar la lasaña. Hago una camita de carne, de salsa de carne. Ya. Ok, ya, que lo ideal es que ya no esté tan caliente, porque si no es líquido. Ah, ya, cuando está más frío está más estesísimo. Entonces, al estar, sí, que todo esté tibio porque me da una idea de la proporción mucho más real, o sea, de cómo va a quedar a la altura. Ah, correcto. Entonces voy poniendo dos capas, ¿no?, y procedemos con la salsa blanca, que esto va a ser siempre de la cama, de lo que cada... La salsa blanca y la... El acta. Ajá, y se mezclan las dos en la misma capa, pero por eso tienen que estar tibias. Ay, qué rico. Ah, claro. Para que no se nos haga ahí una salsa de... Si no se mezcla todo y te queda un... Exacto, mejor mezclamos todo antes, ¿no? Cada vez es... Ya rozada. Sí, entonces es súper sencillo, o sea, es cuestión de un poco de paciencia, de controlar las temperaturas. Y miren, la salsa de carne, a diferencia de la blanca que la he cubierto totalmente, solamente la salpicamos un poco. Ah, no, 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 no la pones así en bloques. No, en la última capa sí. Ya. Ya, porque la salsa de carne es la que tiene el sabor, es un poco la que lleva la sal, entonces no necesito llenar tanto de sabor, ¿no es cierto? Y si quisiera hacer lo mismo, pero con alcachofa, igual. Igual, miren, yo lo que hago es las alcachofas o los champiñones, de la misma forma, picaditos o licuados con un poco de crema de leche, ahí sí uso crema de leche. ¿Y a dónde aparece la lasaña? Las lasañas, en Italia, por empezar, ha venido mi tía de Italia, que se acaba de ir ayer, y estábamos hablando mucho de este tema, este es queso mozzarella, que le ponemos un poco encima, en cada capa yo no le pongo mucho, la última así es como para que a la hora de gratinar quede muy bien. Bueno, ¿y cuál es el tema? ¿Y de dónde aparecía la lasaña? Allá se llama pasta al forno, pero no se llama lasaña, a la lasaña le llaman a la masa, por ejemplo, ¿no? Ah, pasta al forno. Y es básicamente, nace a raíz de utilizar la pasta que no se comió el día anterior. Ah, ya. Sí, 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 sí. ¿Y qué cosa significa forno? Horno. 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 Ay, mira, ¿eh? Sí. Vamos hasta el forno. Así. Ya está. Vamos a hacer el forno. Ay, ¿qué quieres? Ojo, lo que he hecho es, he puesto las otras dos capas de las dos láminas en el sentido contrario, ¿no? Ya. Algo así como cuando hicimos el tiramisú, ¿no se acuerdan? El tiramisú, uy, quedó más bueno. ¿Puedo o no lo hacer? No lo puedo hacer todas las veces. Hay gente que se olvidó cómo se hace, así que me lo vamos a dejar recordar. Sí, yo vine acá a arreglar el secreto y como les dije a nosotros, ya no, expiden, expiden. No, no, mentira. Es tan bueno que es el tiramisú. Entonces terminamos de hacer la... Sí, imaginemos que esta ya es la última capa, que son tres. Yo siempre hago tres. Ya, ponen todo de una vez. Entonces, digamos que... Para que en la cajita la hagan también. Así es. En la última capa, sí. Una capa gruesa ya de la peza. Este es un plato dominguero. Dominguero, la verdad es bien calórico, es bien así de confort, ¿no? De caso. Vino. Sí, por supuesto. Y al final ya le da su... te comes su tiramisú helado. Y lo puedo hacer en el micro forno. Sí, justo iba a comentarle eso, porque yo las lasañas, por ejemplo, ustedes saben que yo hago esto, las vellas a domicilio. Mucha gente me pregunta si la pueden hacer al micro forno. No sé yo, por ejemplo, si ustedes compran una lasañas, no solo la mía, las que tienen molde de aluminio. Basta que esté congelada. La sacan del molde de aluminio, que es facilísimo, y la pueden hacer en el micro forno. Sin ningún problema. Pero hay que sacarla del molde de aluminio. Sí, congelada sale facilísimo. Congelada es más fácil. Facilísimo. No, pero no lo vas a meter con aluminio, porque si no haces chispas. No, olvídate. Y le tienen que quitar la tapa de plástico, que también me han preguntado. También se derrite la tapa de plástico. También se derrite. He tenido que dar esas indicaciones. La verdad es... No, pero la podemos hacer en un... ¿Cómo se llaman? Bueno, pero cuenta, cuenta cómo te encontramos, porque tú eres del IBE. Sí, yo del IBE. Me pueden llamar al 947-353-943. Hago lasañas, las salsas para las pastas. Ajá. Comida italiana. Comida italiana a domicilio, lo que ustedes quieran. Yo encantado siempre. Y además, si te pones un poco caprichosa en ti. ¿Ah, sí? Se puede... Sí, es un recargo adicional. ¿Sí? ¿Te cantas? No, yo sí. ¿Cuánto tiempo va el horno? Va el horno 40 minutos aproximadamente a 200 grados. Ya, perfecto. Entonces esto se transforma en esto. Ya está. Ahora lo vamos a servir. Sí, lo vamos a servir. Y hay que achacar un pedazo. Sí, un consejo, por si acaso, la idea es que esto, una vez que sale del horno, esté aproximadamente 15 a 20 minutos fuera en la mesa. Ahí, no lo corten inmediatamente. No se corta el toque. No, no, porque ahora cuando yo saque esto de acá van a ver que está bastante cuajado y sólido. Y a 15 a 20 minutos. Sí, si no es exacto, como una sopa, ¿verdad? Una sopa sinona. Que como te decía, la masa de guantán ayuda un poco a eso. Entonces es mejor usar una... Mejora la masa. Aún va a ser de todas las marcas, de todos los precios, ¿cuál conseguir una masa? Por supuesto. En los mercados, en los supermercados. También encuentra fresca. También fresca, pero con fresca. Ah, las tratorías. Sí, pero yo no he tenido muy buenos resultados con fresca. ¿No? No es mi... Especialidad. Mira, ni siquiera desarmó. Yo siempre digo que el primer pedazo es como que... Está fría. Está tibia. No, está tibia. Está tibia. Ay, está desde por el curso. Manda un comercial largo para comer. Manda un comercial largo. Acá pueden ver cómo quedan las capas, ¿ves? Vamos a probar. Voy a probar. Por supuesto. Con la música de la tarantela. La tarantela, mientras tanto... Baila vieja. A ver, ay, Dios mío. Falta, pasa. Tiene la capa de retinado. Eso. ¿Digo? Alegría. Oye, qué buena te sale. Muchas gracias, Lore. ¿Está bien? Eso es un placer de lunes. Qué rico. Lunes de lasaña, entonces. Lunes de lasaña. Lunes de lasaña. Lunes de lasaña, sí. Repetimos entonces. Sí. ¿Quiero repetir? Tengo tiempo. ¿Para repetir la salsa roja como era? Sí, a ver, les cuento. De verdad que tiene un gusto súper especial. Sí, la salsa roja, yo 700 gramos de carne, 700 gramos de carne, y eso me rinde para un kilo de salsa. Pero lo has hecho con tomate. Es cebolla, o sea, es una media cebolla, un apio picado, sal, pimienta, vino blanco, una copa, con la carne, y esto se tiene que ver como, en italiano, rufolares, que es como, digamos, que la carne se ponga blanca un poco. ¿Ya? ¿No? Perejil, y luego lleva pasta de tomate y salsa de tomate. ¿Y ahí vende, no, dos horas? Sí, más o menos, es que depende, sí, más o menos, un buen tema. Estas cocciones largas tienen, hacen un sabor especial. Olvídate, es como un pequeño guiso. Tienen que hacerla, le voy a guardar a mi Andrade, que está a dieta, pero no come nada. Muy bien, señora. Yo me la voy a preguntar. Tiene que bailar. Yo bailo. No, no, es baila como rojo. No, pero voy a, es que, ¿sabes qué? Tengo que preguntar cómo se baila tan alta. ¿Ya? Para la propia. Sí, por supuesto. Prometido. Gracias, Leo Panucci. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa rapidini. No, así no es. Es como el dita. Eh, nos vamos a la pausa y ritorniamos ya pronto. Nos vamos, nos vamos a la pausa y retornamos con Lorena y Nicolasa por Panamericana. ¡Ey! 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 ¡Ey, Aleso! ¡Forsa maestro! ¡Putisiemi, Brasil!